... Papi, nos encontramos aquí en el Choliceo, W sobreviviente, Paco López, la gerencia de W Record, los líderes, el mullero más grande del género, muchos pensaban que íbamos a hacer una sola función, ustedes ni volviendo a nacer hacen una, así que calladito, y si quieren comparar los estados financieros, cuando ustedes quieran lo hacemos. Ustedes saben ya, los líderes, W con llandera, mi público, los amamos con todo el corazón, son los número uno, van a presenciar el mejor concierto en la historia de la música urbana, W con llandera, papi, no hay más nada que hablar.